bienvenidos a mi canal todos ustedes el día de hoy tengo lo que es este motor commons el problema que está teniendo este motor commons es que básicamente lo que la persona se está quejando es de que se calienta él no se calienta extremadamente sino a lo que se refiere es de que la temperatura sube baja sube baja el ventilador activa desactiva activa desactiva 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 entonces es un problema bastante común en comenzar a sexo regularmente hay tres causas al problema las tres causas mayores o el ventilador no trabaja y el radiador está tapado o el tremostato no sirve si se dieron cuenta no mencioné lo que es la bomba de agua porque porque la bomba de agua simplemente calienta y calienta y calienta no enfría en cambio cuando hay la razón que calienta y se enfría caliente y se enfría eso quiere decir que la bomba de agua está circulando lo cual quiere decir que está trabajando entonces la bomba de agua automáticamente queda descartada y nos quedamos con tres problemas nada más lo que es el termostato que está acá este aquí va el termostato en esta área de aquí creo que tengo un vídeo cómo reemplazarlo ese es el tremostato en este motor un motor que haya sex el ventilador fan close que es ese que está allá este lo que tienen que hacer en este caso es moverlo que no se mueva si se mueve aquí aquí bien está apretado lo cual quiere decir que está trabajando y el radiador el radiador puede estar tapado internamente o puede estar tapado en las celdas que van por tanta suciedad y puede causar este problema como a determinar qué problema está causando cual como ya lo vieron moví el ventilador el ventilador si se mueve lo que está aquí el ventilador ustedes ven este es el ventilador y este es el clutch este es el clutch y esta es la masa del ventilador ahorita el motor está apagado lo cual significa que el ventilador tiene que estar fijo miren el ventilador no se mueve si el ventilador se mueve así es la masa del ventilador no se mueve pero el ventilador se mueve completo con el clutch significa que el fan clutch no sirve se tiene que reemplazar este así ustedes vienen aquí enfrente en el área de aquí y ven demasiada suciedad como animales pájaros a veces que se traban en el radiador basura bolsas o cosas así tienen que limpiar en esto en este caso no poder dar cuenta de que el radiador fue cambiado el radiador es nuevo me puedo dar cuenta que el radiador es bastante nuevo entonces eso quiere decir de que a ese problema queda descartado entonces el único problema que hay es el tenemos datos este es lo único que queda porque esto no se puede ver físicamente esto está interno y regularmente es la mayor causa del problema de este tipo entonces tiene que cambiar el termostato para solucionar ese problema de que el motor calienta a exageradamente rápido y se enfría y después caliente se enfría posiblemente el termostato no está abriendo lo suficiente para dejar pasar el flujo de agua es bien común este problema en los motores como ensayas ex son detalles pequeños acerca de lo que es este problema y creo que no necesita mayor explicación que esto porque tengo otro vídeo en el cual hice donde reemplace esto lo pueden ver ahí tengo los detalles como reemplazar el termostato también di otros detalles acerca de los problemas que puede tener el motor cuando esto pasa pero en el caso de hoy básicamente es todo lo que tenemos que hacer ya habiendo me puse a trabajar el motor a calentar lo calienta un poco rápido pero la temperatura no sube más de su de su límite este al ventilador entra a trabajar y cuando el ventilador de trabajar enfría la temperatura es probable que tenemos que no sirva entonces lo que vamos a hacer cambiar el termostato pero estos son los detalles que le estoy dando para que ustedes tengan un diagnóstico un poco más razonable a lo que es el problema cuando ustedes tienen esta clase de problemas y eso sería todo lo que agregaría al vídeo pero igual éste si por alguna razón no dije algo de la manera adecuada para todos ustedes porque no lo entendieron de la manera correcta o simplemente yo no me explique de la manera correcta pueden usar la parte de comentarios del vídeo ahí pueden ver que hay manera de cómo expresarse a ustedes mismos así yo puedo escuchar esas a esas expresiones suyas o simplemente ustedes pueden compartir experiencias a quejas a copa o compartir ideas acerca de estos problemas porque de esa manera ayudándonos unos a los otros tenemos mejor contenido este si por alguna razón desean mandar alguna clase de ayuda donación a mi canal pueden hacerlo pueden ver la parte de descripción de este vídeo donde tengo detalles como mandar ayuda a mi canal así para yo poder siguiendo vídeos en español para todos ustedes creo que es todo entonces denle like compartan mi vídeo y muchas gracias por verlo